¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenido a nuestra tienda de perfumes. ¿En qué le puedo servir? Entonces no está buscando un perfume en particular, quiere crear su propia fragancia, ¿verdad? Entonces vino al otro lugar correcto. Aquí en nuestra tienda tenemos todas las hierbas, flores y entonces también tenemos lo que son fragancias creadas particularmente por nosotros en los que recreamos aromas de la naturaleza. Sin embargo, son muy muy difíciles de recrear en otros lugares ya que son totalmente exclusivos de nosotros. Así que si está buscando crear una fragancia única para usted, aquí podemos crearla para usted. Ahora dígame, ¿hay algún aroma en particular que a usted le agrade, que le gustaría que recreáramos o hiciéramos uno desde cero? ¿Uno desde cero? No, sí, por supuesto, podemos hacer eso. Ahora, ¿hay algún aroma en particular que a usted le guste más que a otros? Ya sea, por ejemplo, el olor de flores, el olor de, digamos, tal vez como hierbas o incluso de aceites esenciales, frutas, algo similar. ¿Te gusta la vainilla? ¿Le gusta la vainilla? ¿Olor a manzanilla? Estos son como que aromas relajantes. Está buscando algo para la relajación. Ok, muy bien. Y ahora, ¿su perfume desea que sea algo tenue, algo que no llame mucho la atención o que tenga un aroma fuerte en el que todo el mundo va a estar volteando a buscar de donde proviene ese aroma tan particular y hermoso? ¿Quieres volver, hermanos? Por supuesto, por supuesto. Ahora, una última pregunta. Este perfume lo quiero utilizar para el día a día o para ocasiones especiales, digamos, para verano e invierno, porque algunos hay perfumes que son exclusivos para ciertas etapas de lo que es primavera, verano o invierno. No funciona un perfume muy frío para la época de calor, ya que sabemos que en la época de calor tendemos a sudar más. Algo para todo el año. Ok. No, sí, por supuesto, podemos crearlo. Entonces, desea algo que sea fuerte, que voltee miradas, que sea para todo el año. Sería su perfume del diario, supongo. Muy bien. Muy bien. Entonces, totalmente personalizado. ¿Es la primera vez que viene a nuestra tienda? Sí. Muy bien. Entonces, déjeme crear una cuenta para usted, ya que aquí vamos a colocar lo que son los ingredientes de su perfume personalizado. Muy bien. Muy bien. ¿Me puede dar su nombre completo, por favor? Sin nombre y apellidos. Ahora, un teléfono de contacto ya puede ser celular o de casa. Ok. Ahora, algún correo electrónico. Perfecto. Perfecto. Ahora, antes de empezar con las mezclas de aromas, quiero empezar con lo que es la elección de su frasco de perfume. Le voy a mostrar los que tengo aquí en particular, que creo que le gustarán. Son los que tenemos ahorita en exclusiva en nuestra tienda. Tenemos esta hermosa botella que viene en tres tamaños. Este sería la botella chica. Tiene aproximadamente, si lo usa a diario, unos seis meses de uso. Luego sigue la mediana, que sería a un año. Y la grande, que es de este tamaño, que dura aproximadamente dos años, más o menos, si la usa a diario. Este en particular es muy popular, ya que lo único que tiene que hacer es poner muy seguro que esté completamente cerrada y voltear su frasco de esta forma. Y luego abrirlo y aplicarse su perfume, que sea en sus orejitas o su cuello. Ahorita, por supuesto, está vacía. Y la sella, esta está hecha con vidrio. Muy, muy resistente. Incluso las caídas se salvan por completo. Tendría que aventarlo muy, muy fuerte para que se quebrara. Así que, en caso de que tuviera un accidente y se cayera de su mesita, no le pasaría nada. En caso de que se fuera a caer, por ejemplo, es una altura un poco mayor a una mesita. Ahí sí, podría haber problemas de quiebre, pero a una altura regular de una mesa normal, sin que sea aventado a propósito, está completamente garantizado de que no le pasará nada. Ahora, nuestra botella exclusiva, creada y diseñada aquí en nuestra tienda. Esta. Como puede ver, es bastante grande y hermosa y llamativa. Viene en varios colores. Este es el principal. Verde esmeralda. La tenemos en blanco y en rojo también. Cuenta con cristales de Swarovski. Muy, muy hermosos. Y con su aplicador. Este lo que tiene de particular es que cuenta con rellenos gratis. Aunque la botella es un poco costosa. Lo que ayuda es que tiene rellenos gratis. Digamos que usted se acaba su perfume. El que vamos a recrear para usted. Y al año o al dos años quiere otra vez. Solamente viene con nosotros con su tarjeta de identificación. Pues ya lo tenemos aquí en el sistema. Y vamos a llenar su botella completamente gratis. Con su fragancia. Incluso puede ser cualquier otra fragancia. Que tengamos aquí en la tienda. Pero en dado caso de que usted quiera recrear una nueva por completo. Ahí solamente pagaría el precio de recrear la nueva fragancia. Pero el rostro ya vendría totalmente incluido. Así que le muestro. Este yo uno de los que más populares son en nuestra tienda. Puede notar los detalles de cristales y diamantes. No son diamantes reales. Son diamantes creados en laboratorio. Ve que hermosa es. Y una vez que aprieta esta bombita aquí. Su perfume saldría por este pequeño hoyo justo aquí. También tiene la opción de picarle a este botoncito de aquí. Presionar en su bombita. Y una pequeña miste de su perfume saldría de esta área. Dándole una fragancia de spray a todo su cuerpo. Muy inventivo, ¿verdad? Sí. Es de nuestros favoritos aquí en nuestra tienda. ¿Le gustaría esta? Excelente, déjeme entonces ponerlo aquí en su información. Ahora vamos a comenzar con su perfume. Tenemos dos opciones para usted. Que sería lo que es nuestra base de perfume. Es totalmente única a nuestra tienda. No encontrará este aroma en ningún otro lugar. Le voy a mostrar. Tiene un aroma muy particular, ¿verdad? Bastante elegante. Es uno de los favoritos. Incluso es perfecto para caballeros. Y para mujeres. Ya que es un aroma completamente unisex. No es ni muy floral. Ni muy potente. Como para unos caballeros que les gusta algo un poco más fuerte. Esto es completamente unisex. Y perfecto para cualquier persona. Ahora tenemos lo que es este. Este es un aroma un poco más tenue. Aunque es muy muy tenue. Deja una estela de aroma a donde usted pase. No va a ser muy fuerte para la nariz como algunos otros aromas. No deja esa estela muy potente de otros perfumes. Que puede sentirse fuerte en la nariz. Incluso causar alergias. Y también tenemos este que es exclusivo de nosotros. Aunque la botellita no se ve como mucho. Déjeme mostrarle aplicándolo aquí. En una toallita. Con solo una gotita podemos crear un perfume completamente nuevo. Un aroma maravilloso. Un tanto dulce. Sin embargo, no muy fuerte. ¿Verdad que es hermoso? Muy muy único. Esto, como le digo, serían las bases de su perfume. Ya lo mezclaríamos con otros aromas. Como usted me dijo, quería algo de vainilla, ¿verdad? Sí, aquí tenemos nuestra esencia de vainilla exclusiva. Nosotros mismos la creamos. Le voy a dar una muestra. Va a percibir que el aroma, aunque es dulce, no es muy chicloso o muy potente. Pero se percibe fácilmente que es vainilla. ¿Verdad? Muy muy delicioso, incluso se antoja. Recuerda como una pastelería, incluso. Ok, entonces vamos a hacer la mezcla. Me dice que quiere un poco de manzanilla. Le gustaría para aroma relajante. Ok, tenemos nuestra manzanilla de la casa. Si busca algo para la relajación, tengo hierbas que utilizamos en nuestros aceites esenciales que tal vez le gustaría. ¿Quiere que le muestre una? Sí, muy bien. Un momento. Vamos a mezclar esto acá. Tenemos esta hierba en particular, no es muy conocida en el mundo de los perfumes, pero le voy a dar una pequeña muestra. Para que perciba. Para que perciba. Es muy muy poco, pero puede percibir que fuerte es. Bastante potente, ¿verdad? Pero da un aroma de relajación. Sí, ayuda mucho para lo que es los dolores de cabeza. Así que para personas que tienen alergias en perfumes, podemos utilizar esto y contrarresta esas alergias. Si le gustaría que le agregáramos. Muy bien. Entonces, vamos a agregarle un poco a la mezcla para mezclarlo. Voy a utilizar un moltero. Te voy a hacer que los aceites esenciales de las hierbas se mezclen bien y podamos extraerlo. De hecho, ya puede percibir el aroma. Ahora, como la base del aroma de su perfume es el que le explicaba, de la pequeña botellita, necesitamos una base líquida que tenemos aquí. Un esenciante líquido destilado, muy parecido al agua que nos ayuda a la mezcla. No tiene cierta parte de alcohol. Así que aquí mi pregunta es si usted sufre de alergias a aromas como perfumes, cremas de olor o algo similar. Lo que usted sepa. Ok, entonces esto no le va a causar ninguna molestia. Y ahora vamos a mezclar. Ya la puede ir percibiendo, ¿verdad? Ahora, la mezcla de aromas va creciendo. Vamos a mezclarlo en esta pequeña botellita. Ahora, en su caso, como quiere que sea muy tenue el aroma de la vainilla, vamos a ir con una pequeña botellita. Ahora, lo único que tenemos que hacer es mezclarlo. Lo único que tenemos que hacer es mezclarlo. Sí, de hecho, lo único que hay que hacer después de esto es llevarlo a destilar para que sea un aroma puro. Pero en sí, una vez que lo mezclemos aquí ya lo va a poder oler en su fase final. Pero como aquí pueden notar que hay un poquito de lo que es las hierbas, tenemos que limpiar todo eso para que fuera a su botella de perfume. Ok, se puede percibir aquí un poco el aroma. Muy hermoso, ¿verdad? Ahora vamos a ponerle la última parte que sería nuestra esencia especial. Es un goterito muy pequeño, así. Muy bien. En su caso, ocupamos solo media gotita. Ya que es bastante potente. Ya que es bastante potente. Y la última parte. Y listo. Vamos a hacer una muestra aquí. Muy, muy pequeña. Aquí es cuando usted aprueba el aroma o quiere que le hagamos algún cambio. De hecho, podemos dejar que se oreje un poco. Que no esté muy, muy concentrado el aroma. Ahora sí. ¿Se le gusta? Es un aroma muy relajante. De hecho, podría pasar por aceites esenciales. Sin embargo, es elegante también que ayuda a ambas cosas a adornarnos con un aroma precioso y relajarnos a la vez. Excelente elección. Ahora, ¿hay algún nombre en particular que quiera ponerle a su aroma? Muy bien, déjame... A ver, permítame un momento. Por favor, sí. Ya hemos terminado. Lo aprobó, ¿verdad? Sí. Ya puedes estilarlo y embotellarlo, por favor. Nuestro cliente va a ir con esta botella en particular, ¿verdad? No le pregunte el color. La quiere en verde, jade, rojo o blanco. Verde, jade. Sí, va a tomar la botella verde, jade, por favor. Sí, solamente lo destilas y me lo traes. Gracias. No va a tardar más de cinco minutos. Ahora vamos a poner en su cuenta lo que son los aromas que utilizamos. Utilizamos dos partes de esto. Esto, una parte de nuestra hierba aromática de la relajación. Una parte de nuestra botella de vainilla. Una parte destilada de esta en particular. Y vamos a poner en nuestra base, aproximadamente 10 mililitros. No me recuerdo. Y nos fuimos con esta botellita aquí. Muy bien. Muy bien. Ahora, ya tenemos listo lo que es su fragancia. Está en nuestro sistema, así que cuando usted se acabe su botella, puede traerla. Y vamos a hacer un refill completo y completamente sin ningún costo extra, ya que usted ya ha apagado la botella. Esta botella en particular, este tamaño, le va a durar aproximadamente, si la usa a diario, diría que un año y medio. Un año y medio a dos años. Así que en dos años, nos puede llamar o contactar, o incluso si se lo acaba antes, nos contacta y hacemos la mezcla. Y nosotros le hablamos de que ya está lista para que usted venga y traiga su botella a relleno. Si, de hecho, como le comentaba, si usted desea una fragancia completamente nueva, podemos hacerla por un costo extra y la rellenamos en su frasco. Pero si es la misma fragancia que usted está pidiendo en estos momentos, no tiene ningún costo extra. Muy bien, ahora le quiero hacer otra pregunta. Además de su perfume, nosotros podemos crear cremas aromáticas con su esencia, sin ningún costo extra, ya que usted está adquiriendo nuestra botella exclusiva, perdón, que sería como una suscripción a nuestra tienda. Ahora, le gustaría que la creáramos para usted, si estas cremas aromáticas son más que nada, por ejemplo, que usted no quiere aplicarse su perfume porque no quiere que sea muy fuerte el aroma. Así que un aroma tenue de una crema corporal ayudaría. Muy bien. Sí. Ok, perfecto. Veamos.... Sí, para mandarle aquí la información a nuestro técnico. Deje...le traigo una muestra de la crema, permitan. Viene en esta botella, aquí lo único que tiene que hacer es levantar la botella de esta forma, tomarla con su dedo y aplicarla en las áreas. La base es muy, muy básica, simplemente es una crema que ayuda a la resequedad de la piel, a humectarla y tiene también crema anti-edad, es una crema que creamos aquí mismo en nuestra tienda. Vamos a crear aquí la mezcla. De la base. De hecho la botella es muy hermosa, ¿verdad? De nuestras favoritas. Ya es terminado. Muy bien, muchas gracias. Me la puedes envolver también con la crema esta, por favor. Sí, he envolvido completamente para regalo. Sí, no se preocupen, no viene con ningún costo extra. Muy bien, entonces hemos terminado. Déjeme poner aquí en su cuenta, activarla para que esté la suscripción y hacer lo que es el print out de su identificación. Listo. Aquí mi asistente le va a dar su tarjeta de identificación, si le pido que por favor la guarden, porque eso es con lo que va a identificarse cuando venga aquí a nuestra tienda. Ahora, ¿tiene alguna otra pregunta? Sí, bueno, digamos que esta botella se le llega a dañar por alguna u otra razón. Cuenta con garantía, por supuesto. Garantía de fábrica de que por alguna razón alguno de los cristales se cae, puede venir a reparación. Si a usted se le daña, por ejemplo accidentalmente, que se le cae de su mesa y tiene alguna agulladura o raspadura, puede venir y nosotros la vamos a restaurar para usted sin costo extra. Ahora, el problema sería cuando se rompe, por ejemplo, esta parte de aquí, que es de las más difíciles de encontrar. Ahí se tendría un costo extra, ya que es la más difícil de crear aquí con nosotros. No, pero si tiene garantía a perpetuidad, digamos que de aquí a 15 años nuestra tienda sigue aquí con usted. Si le daña su botella, puede venir con nosotros e incluso en ese momento se la vamos a reparar. No, por supuesto, fue un placer atenderle. Me alegra que le haya gustado su aroma y creo que tendremos una buena comparación en estos años. Si no es algo más que necesita, sería todo por mi parte. Ok, muy bien, fue un placer atenderle. Aquí mi asistente le va a dar su perfume y su crema. Claro, vamos, le acompaño. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!